Y con tus labios rosados Yo me muero por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vente y yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pune a buscar Como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito No pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito No pude hacer Dale bésame Dale bésame Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer No pude hacer No pude hacer